Hoy, sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz Que sufres y lloras, y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero, y si tú quieres regresa a mí No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado, no le quiere a él No me importa, que la gente diga que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa No me importa No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado, no le quiere a él No me importa No me importa Que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa Lo demás, no me importa No me importa No me importa Me pides tu libertad, sabrás ya qué hacer y con ella De la puerta para allá, hay lobos por donde quiera Y no tienen compasión y no orden al que se deja No arrimes tu corazón al fuego porque se quema Tú quieres probar la miel, sabrás que no siempre es bueno Y aquel que llega primero, no siempre es el que se queda ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Música Me dejas la soledad y no te deseo un fracaso ¿A dónde tu vacío fui? Me arrancaron mil pedazos Unos se pueden salir y otros se quedan llorando ¿A dónde vas cariño? ¿Qué harás con tu libertad? Cuidado con las trampas que en el amor siempre hay Y cuida tu corazón, te lo van a destrozar Música Música ¿Por qué tú no puedes sentir? Lo que por ti yo siento ¿Por qué no me puedes querer? Como yo te estoy queriendo ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? Y si es así entonces ¿Por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Música Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere O quizás un títere Al que puedes mover Al antojo de tu voluntad Música 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 Este amor parece que oigo tu voz, diciéndome te quiero. A la noche mi corazón le pregunta, que si allá donde el sol se oculta es para tú. Pero nadie responde a mi súplica, y abrazando la almohada me quedo dormido, y sueño que ya estás tú conmigo. No me dejas de ni hablar, y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mí. ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga. Lo que te cuento en temporal, quizá también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagan, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay en mi ganada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga. Lo que te cuentan por ahí, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Ni el primero ni el último, que fracasen conquistar una mujer No soy el único, a quien desprecian por tan pobre ser Ni el primero ni el último, que se atreve a confesar su decepción No soy el único, a quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón, que de amor la vestía Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Ni el primero ni el último, que se atreve a confesar su decepción Se atreve a confesar su decepción No soy el único, a quien le rompen el corazón Yo no le ofrecía la luna, no, porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía el sol, tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón, que de amor la vestía Contestó que no, que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Desde Atlanta, Georgia, escuchas a los sanluiseños Con estilo y calidad 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 Gracias por ver el video.